Se trata de la cineasta Aloina Mixi Araya, que presentará un bellísimo trabajo en donde se relatan tradiciones y leyendas de nuestra región a través de la animación infantil Perro Cuento. Bueno, la serie Perro Cuento habla sobre una niña calameña de 10 años que por X motivo tiene que irse donde su abuelita por un tiempo. Su abuelita vive en un pueblo del interior X, donde ahí la abuela le presenta un perrito de peluche que es Perro Cuento, que es un espíritu tutelar de los sueños. Y en los sueños Sofía sueña con este perrito y Perro Cuento le cuenta las historias, mitos y leyendas de la región de Antofagasta para que éstas no sean devoradas por el olvido. Una actividad que se realizará este 31 de mayo desde las 19 horas en la sede de la Diputación de la Diputada Catalina Pérez en Vargas 2054, Oficina 4. Bueno, este 31 de mayo a las 19 horas, perdón, a las 7 de la tarde, vamos a mostrar la serie de animación infantil en el marco del cierre del mes del patrimonio. Tú sabes que mayo es el mes del patrimonio material e inmaterial, entonces en ese contexto es donde vamos a presentar la serie de animación infantil Perro Cuento. Bueno, hasta el momento ha sido muy bonito, súper bueno, les ha gustado mucho el tema del rescate de las historias, de historias que muchas personas en general estando acá en Calama no conocían, no sabían, y eso lo han valorado bastante a los niños y a las niñas porque también lo hemos estado mostrando en los colegios, les ha gustado mucho, han seguido mucho la historia, quieren una segunda temporada, así que para eso estamos trabajando. Un momento de cultura, una posibilidad de poder conocer el cine de esta artista aluina aquí en la ciudad de Calama. Es Perro Cuento, es Perro Cuento, es Perro Cuento, es un viajero con ganas de historias contar.